Nos dio vida con el aire, nos dio luz con las estrellas y el romance de la luna con el mar me quita pecado sé que no desiste de mí sé que su amor me persigue Rápidamente la vida pasa en ti cantaré voy a usar ese don que me dio es don de Dios es don de Dios son de Dios son de Dios son de Dios tu pan mi alma anhela conocerte de verdad al sentir la brisa que veo cantar conmoviendo mi alma y corazón siento su poder yo conmoviendo mi alma y corazón